Hola, yo soy Nirvana y esta es mi historia. Todo comenzó un 25 de mayo del 2020. Amanecía lo que iba a ser mi última cruda, primero Dios. Recuerdo que abrí los ojos y lo primero que hice, volteé a la izquierda. Vi que habían dos copas de vino y una botella de vino completamente vacía. Cebaba meses que yo tomaba sola, pero ponía dos copas. Le iba sirviendo a una y luego le sirvía a la otra. Le daba un trago a una y le daba trago a la otra. Para aparentar que estuvieran tomando dos personas. Y no pensaran que yo tomaba sola, pues no vayan a pensar que soy alcohólica. Después entra el primer sentimiento del día. Pánico. ¿Qué hice ayer? ¿Qué pasó? ¿A quién le escribí? ¿A quién le marqué? ¿Habré subido algo que no debía? Agarro mi celular, empiezo a revisar mis redes, parece que todo está bien. Ahora voy a mis fotos. Noto que hay un video completamente negro de varios minutos. Lo primero que se escucha es la voz de una amiga que estaba haciendo cuarentena conmigo en casa de mi papá. Parece que está contando algún tipo de historia. Y entonces alguien más le contesta. No tiene nada de sentido lo que estás diciendo. Literal, estás diciendo pura tontada. La voz era bastante ronca y muy profunda. A lo que mi amiga entonces le responde. Si te das cuenta cómo te pones cuando tomas NIR, te transformas. Inmediatamente borro el video. Borro a recientemente eliminados. Lo borro de ahí también para que no vaya a haber nada de evidencia de mi problemita. De pronto me llega otra memoria de la noche anterior. Estábamos mi amiga y yo cenando y tomando vino como acostumbrábamos. Aunque ella ya solamente se tomaba una copa o dos y yo me tomaba las otras dos botellas. Y mi amiga me dice. NIR, ¿te puedo decir algo sin que te enojes? Yo, sí, claro, dime. ¿Qué pasó? Me dice. Cuando tomas, te transformas.